Se encuentra con nosotros Jorge Moyano, presidente de la Cámara de Comercio. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto. Gracias por el C.O. Igualmente te comparto. Feliz año. Gracias, Jorge. Bueno, se acercan los Reyes. La pregunta es, ¿cómo ha sido el movimiento en estos últimos días previo e imagino hoy también, ya con la llegada de los Reyes? ¿Alguno que por hoy se madura un poquito más? Por eso se puede hacer el pedido, la cartita para mañana. Así es, efectivamente. Y desde lo comercial, lógicamente se generan grandes expectativas con la fecha. Tal cual. Es como que venimos cerrando este ciclo de ventas con fecha previa en el verano. Así es que se generan grandes expectativas. Lógicamente esto ya involucra directamente a un sector puntualmente que es el de jugueterías, básicamente, donde se están viendo algunas, en el cuadro nacional se están viendo muy buenas expectativas con respecto a la venta. Así es que eso es muy bueno también porque habla un poquito de la reactivación que está teniendo el sector en líneas generales como lo que es lo que se necesita fundamentalmente producto de lo que ustedes mencionaban anteriormente de esta presencia de la pandemia que tiene un irregular comportamiento en la sociedad y que por lo tanto repercute en el sector y hay en algunos casos faltantes de mercadería, en algunos casos fabricantes que retrasan la mercadería, generando toda una serie de dificultades con los stocks en un momento donde no se pueden tener grandes stocks producto de que la propia situación económica que se previesa no permite generar grandes riesgos con respecto a lo que se viene. Jorge, yo más temprano hacía un análisis y nada, daba una percepción personal en cuanto al movimiento que veo en este enero particular comparado con otros enero en la ciudad de San Luis puntualmente. Y decía que veo más movimiento quizás por el hecho de que la gente no ha viajado tanto, que se queda para cuidarse aquí o que no puede viajar al exterior. Y hablaba y decía, imaginaba yo, porque siempre hablando de que esto es una percepción personal, de que esto puede verse plasmado en algún beneficio para la actividad comercial local. Digo, ustedes han visto algo de esto, perciben algo de esto, se sabe algo de si la situación comparada con otros meses de enero de años anteriores, ¿está mejor por esto que hago mención? Sí, 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 es muy buena la apreciación. Ha quedado demostrado en diciembre, no podemos sacar conclusiones de enero. Bien. Pero en cuanto a las ventas está muy claro el razonamiento, porque en líneas generales el producto de todo lo mencionado por vos en cuanto a que fundamentalmente la gente no ha podido viajar, teniendo en cuenta que hay segmentos en cuanto a las ventas, productos premium, productos básicos, productos del mercado común. Sí. Entonces todo eso tiene que ver también con el sistema de comercialización de las ventas. En algunos locales comerciales que tienen productos premium para decirle, darle una denominación, se vieron acrecentados. O sea que hay gente que lógicamente tiene un poder adquisitivo importante. Sí. Y producto de la pandemia no ha podido viajar, entonces lo vuelca en el consumo. Bien, claro. Y ese vuelco en el consumo repercute en mejores ventas en el sector en primer lugar, y por supuesto en adquirir productos de alta gama, llámese calzado, llámese indumentaria deportiva, llámese todo lo relacionado con la actividad. Y también queda demostrado que los productos de consumo masivo y de más bajo costo han sido los que sufrieron el impacto en cuanto al consumo. Bien. O sea que en cuanto a unidades vendidas, los comercios que tuvieron productos premium vieron reflejado en sus cajas diarias que habían sido superiores. Muy bien. Pero en el volumen en general cayeron las ventas. Es el producto de que, bueno, hay menos consumo en lo global. Sí, sí, la situación económica en general. Claro. La situación económica está presente y estos sectores populares son los que más... Sienten esta realidad. Sienten acá, pero también han sentido muy fuertemente el impacto a lo largo de... Es que en primer lugar tuvimos un 2020 durísimo y veníamos de un 2018 y de un 2019 con caída en la economía. Así es que es muy claro eso. Pero bueno, esperamos que enero refleje más o menos la misma situación. Lógicamente hay muchísima gente que no va a viajar, hay gente que producto de lo que se está viendo en la pandemia está suspendiendo alguna, está cancelando algunas partidas. Así es que vamos a tener que manejarnos con un turismo interno. Y dentro de ese turismo interno habrá que ver cuál es la apuesta que genera hacia el consumo del propio sector interno de la provincia, básicamente, fundamentalmente esto. Jorge, este movimiento de gente que se espera, lo que se ha vivido tal vez ahora a fines de diciembre, estos primeros días de enero teniendo en cuenta Reyes, marca tal vez un panorama alentador con respecto a otros meses para la industria, para el sector. Sí, teniendo en cuenta que estamos manejando no siempre el ritmo de la pandemia presente. Entonces, si hay más actividad que se notó y se observó, que hubo mayor crecimiento en la actividad industrial, por ejemplo, donde las empresas empezaron a trabajar con una capacidad instalada superior a la que se disponía, donde hubo contrataciones de personal en la mayoría de las empresas, donde hubo fábricas que están instaladas en San Luis que estuvieron trabajando las 24 horas, así que esas son señales sumamente alentadoras con respecto a cómo va a seguir la economía, que entendemos de cómo funciona. Bien, bien, bien. Pero bueno, todo tiene que ver con esta pandemia presente, están viviendo un veranito, esperemos no padecer esta situación que se viene grabando a nivel país. Ya hay algunas señales que nos preocupan, por lo tanto, bueno, va a tener que ver con la responsabilidad ciudadana y fundamentalmente esta cuestión más solidaria de que me cuido yo para proteger al otro. Así es que va a ser central eso y en la medida que estos días que van a ir transitando, transcurriendo, van a ser claves, podremos tomar una conclusión de cómo van a ser las señales que se pueden interpretar desde el mercado y a partir del mercado, cómo va a ser, por ejemplo, una de las señales que es el consumo. Así es que esperemos tener buenas noticias para dar porque la verdad que en un año está difícil, con un diciembre que asomó como esperanzador y un enero que también esperamos que sea bueno, a pesar de que todo el mundo sabe que enero es muy largo, pero bueno, esperemos poder tener una buena señal en cuanto a lo económico y que eso significa la reactivación y que va a haber mayores señales de que la economía va a tomar mayor dimensión en cuanto a la fuerza y el poder de lo que significa una economía juzgante en una ciudad, en una ciudadanía, en una municipalidad, en una... Sí, 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 en un contexto general. En todo el contexto global. Sí, sí, sí. Jorge, muchas gracias, hasta la próxima. No, por favor, al contrario, muy agradecido. Un fuerte abrazo. Jorge Mozzano, presidente de la Cámara de Comercio. Nosotros rápidamente nos vamos con el Chueco porque llegaron...